San José, con la confianza de un niño, me presento ante ti. Oh Santo Padre adoptivo de Jesús, te ruego tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta, mi actual necesidad. Creo firmemente que eres el más poderoso cerca del trono de Dios, quien te eligió como Padre adoptivo de su amado Hijo Jesucristo. Oh Santo bendito, que salvaste ese tesoro del cielo con su Virgen Madre de la furia de sus enemigos. Que con incansable laboriosidad supliste sus necesidades terrenales, y con paternal cariño lo acompañaste y protegiste en todos los viajes de su infancia. Mi buen San José, te ruego por el ardiente amor que tuviste por Jesús y María. ¿Cuál es la intención que tienes para poner en las manos de San José? Acuérdate, oh San José, castísimo esposo de la Virgen María, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiesen quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti en este día y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor. Más bien, escúchalas y acógelas favorablemente, ya que hoy me presento ante Dios, contemplando tus dolores y pidiendo que por tu intercesión atienda mis súplicas. Oh San José, grande fue el dolor que sintió tu corazón al ver nacer al niño Jesús en una pobrísima cueva en Belén y no lograr conseguir ni siquiera una casita pobre para el nacimiento. Ayúdame en estas necesidades económicas que estoy atravesando. Tú que conoces la escasez y el sufrimiento, intercede ante tu Hijo Jesucristo para que se me abran en el camino de la vida todas las puertas de bendición que tanto estoy anhelando. Sueña con mis sueños, oh poderosísimo Patriarca San José. Y mientras descansas en el Señor, confiado en su poder y bondad absolutos, mírame, por favor, toma mi necesidad. En tu corazón, sueña con ella y preséntasela a tu Hijo Jesucristo. Ayúdame entonces, buen San José, a escuchar la voz de Dios, a levantarme con amor y con fuerza para seguir adelante, mientras exalto y adoro el nombre de Dios Padre. Por favor, San José, una palabra tuya moverá el corazón de tu Hijo Jesucristo para que escuche los gemidos de mi alma afligida. Ahora, atiende mis súplicas, escucha mis fervientes ruegos, que yo te honraré con especial reverencia, oh mi queridísimo Patriarca San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios. En tus manos dejo todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, escúchame, intercede, por favor. San José, que sentiste tan fuerte dolor y agonía en tu pecho, cuando fuiste a presentar al niño Jesús en el templo, al oír aquellas palabras del profeta Simeón anunciar que Jesús sería causa de división y que muchos irían en su contra, y que por esa causa, un puñal de dolor atravesaría el corazón de María. San José, intercede por mi hogar, te lo pido. Tú conoces nuestros problemas, conflictos y discordias. San José, atiende mis súplicas, escucha mis fervientes ruegos, que yo te honraré con especial reverencia, oh mi queridísimo Patriarca San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios. En tus manos dejo todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, escúchame, intercede por favor. Tuviste que huir a Egipto con la Virgen María y el niño Jesús en brazos. Así te lo reveló el ángel en sueños para protección de la familia de Nazaret. Atravesaron el desierto sin sombras ni agua. Así hay muchas familias deambulando por las calles, con frío, con hambre y desamparados. Por ello te suplico, oh glorioso San José, atiende mis súplicas, escucha mis fervientes ruegos, que yo te honraré con especial reverencia, oh mi queridísimo Patriarca San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios. En tus manos dejo todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, escúchame, intercede por favor. San José, qué terrible sufrimiento y qué cruel dolor debiste sentir al ver perdido al niño Jesús cuando se quedó en el templo. Con angustioso afán, tú y María lo buscaron por horas y días. Muchas familias sufren la pérdida de sus hijos en las drogas, en los vicios, en la confusión del mundo. Te encomiendo mis hijos, San José, bendícelos, guíalos y protégelos. Oh glorioso San José, atiende mis súplicas, escucha mis fervientes ruegos, que yo te honraré con especial reverencia, oh mi queridísimo Patriarca San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios. En tus manos dejo todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, escúchame, intercede por favor. Oh mi queridísimo San José, cuando llegó el momento de tu muerte, sólo opacó la alegría del encuentro con el Padre Celestial, la tristeza de la separación con Jesús y María, los dos seres más santos que han pisado la faz de la tierra. San José, prepáranos para ese momento de nuestra partida al cielo, pero mientras eso sucede, ayúdanos, bendícenos, ruega por nosotros, para obtener todas las bendiciones espirituales, por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, atiende mis súplicas. Escucha mis fervientes ruegos, que yo te honraré con especial reverencia, oh mi queridísimo Patriarca San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios. En tus manos dejo todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, escúchame, intercede por favor. Querido San José, mientras descansas en el Señor, confiado en su poder y bondad, mírame, por favor. Toma las necesidades que he puesto en tus manos en esta oración, guárdalas en tu corazón, sueña con ellas y preséntaselas a la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdame, mi buen San José, para que pueda recibir respuesta positiva a todas estas intenciones que he enviado contigo a los cielos. Escúchame, asísteme, atiende mi llamado. Te lo ruego, por el ferviente amor que sentiste por Jesús y María aquí en la tierra y a quienes amas ahora más ardientemente en el cielo. Amén, amén, amén. Recuerden, hermanos queridos, que debemos ser insistentes, resistentes y perseverantes. Vivan esta oración cada día hasta que vean que sus peticiones han sido escuchadas. Recuerden que nada es imposible para el que tiene fe. Amén. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.